Dame agua y lávame la cara, antes de emprender la guida Cuélame café y escríbeme una larga carta y dame besos pa' la carretera Dicen que la noche enfría, dale abrazos que calienten y hagan compañía Dame, quiero guardarle mil caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta decir adiós Pensando en volver, que ganas de volver No me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día Aún no me he ido y ya me siento solo Volver, que ganas de volver No me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día Dame un soplo pa' aguantar el aire Y llénale el pulmón a mi alma Dale oxígeno a la luna y que me espere en casa Rosa, 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 rosa de los vientos Rosa, sombre, rosa, cuervo Pinta de rosa y recuerdo Acuéstalo en mi cama Aila, quiero guardarle mil caricias Al regreso quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta decir adiós Pensando en volver, que ganas de volver No me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día, aún no me he ido y ya me siento solo Volver, que ganas de volver No me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día, aún no me he ido y ya me siento solo Volver, que ganas de volver No me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día, aún no me he ido y ya me siento solo Volver, que ganas de volver No me dejes ir, si ya quiero volver Te extraño y falta un día, aún no me he ido y ya me siento solo